Se incendiaron en distintos sectores del centro de Guayaquil la noche de este lunes, por causas aún no determinadas. Personal del cuerpo de bomberos logró controlar la emergencia en la que los dos automotores quedaron completamente incinerados. Veamos. Fue aproximadamente a las 22 horas cuando comenzó a salir humo de un automóvil que se encontraba estacionado. Y de inmediato se incendió. Sin que nadie pueda hacer algo en primera instancia para apagar el fuego. Los bomberos llegaron y al instante desaparecieron las llamas del carro, dejando tranquilo el barrio de las calles, a guirre entre Tulcán y los ríos. Al llegar al lugar no se encontró ningún conductor, ninguna persona que se identifique como propietario del vehículo. El vehículo se incineró y personal del cuerpo de bomberos tomó su respectivo procedimiento. Aún se desconoce si el carro fue robado o el dueño apareció luego. En ese momento nadie se hizo responsable. Todo se quemó. Hasta lo que se conoce, el vehículo se encontraba estacionado sin el conductor. Y por causas no determinadas el vehículo se ha incendiado. Incendio, incendio. Mientras que en otro sector del centro de Guayaquil, casi a la misma hora, pero en las calles. Sin morazo y febre en cordero. Otro vehículo ardió en llamas. De este caso se tiene poca información. En tanto, los peritos investigan los motivos por lo que se originó el flagelo en estos automotores. Asimismo, quiénes son los dueños. O si fue algo provocado o alguna falla eléctrica en los mismos. Informó Charlie Pisa. Seis.